Ya llegaron ya, Meléndez Meléndez se siente, la tele se prende Y en cada temporada, un nuevo Meléndez Aterrizando en Chile, no soy un pub day Pero hijos tengo miles Llega guau, lleno de diversión, con cien hijos Es una locura, suena fértil, que la gente a cara dura Ahora vivo chicureo, con la prisa y el teo El rey de la Yendel y el meque de Yanira La Javira ya sacó esta perra María De los demás, no me acuerdo el nombre Pero pago pensión, como corresponde Ya llegaron ya, préndete Meléndez Ya me la han perdido Qué buena Oh, Tefi Oye, oye, oye ¿De qué era tu test de embarazo? ¿Tuyo? Pregúntalele a Estefi 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 ¡Vamos a ir esa cabra! Estefi, esto no es tuya Mi papá, que juego, armó el medio show por un test de embarazo Ni que fuera el test del SIA Eso sería raro, pero es un test de embarazo Todo el mundo se hace un test de embarazo No, es un test que le hice a la perrita ¿Por qué está esperando cachorrito? Menos mal Puta vieja, perdona la desconfianza ¿Tú sabes cómo me pongo? No podiste tener una huevo ahora Yo no quiero que toquen a mi princesa A mi reinita ¿Ya? Voy a hacer un tema de esto Nadie desconfiado ¿Ya? Para que me perdonen Discúlpeme Perdóneme Corte ese día Ya, salgan, rápido Rápido, rápido Los baños Allá, al fondo Salgan, rápido, rápido 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 ¡Ah! ¡Tan chica! El último de mi guagua Me gustó pegar el ticket en los autos Porque me gusta mi familia Me gusta decir que soy un padre vacante Tengo altos cabros, chicos Tengo el cemento vacante Mira, que veo Le he echado una guagua Oh, está lindo, papito Sí, quedó súper lindo, papito ¡Halo! ¿De dónde? ¿Quién soy? ¿De copiapó? La chica Todas las weas Ya Pégate a otro cabruchito Pero papá, ya no me entra ni uno más ¿De qué estamos hablando? De los stickers, po Pégatelo al lado Pégatelo al lado Otra guagua más Puta, que eso es un pértil Tengo el cemento vacante Meléndez Hijo, estas son las dos finalistas de la nada ¿Qué vas a hacer? ¡Chupi! Mi niña ¿Por qué quieres ser nanote? Meléndez ¿Qué te parece ser nanote? ¿Qué te parece ser? Que te parece ser nanote